No prende al control No prende al control Pues si me buscas, me encuentras, me vivo en la tienda Ni espero a que vengas, no más pa' que aprendas Conmigo te copas, payaso con ropa No eres tan tranquilo que pronto te toca Te traigo entre ojos y los traigo rojos El diablo anda suelto entre todos los ojos Te compiende lo que te contiene